¿Qué pedo queridos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Bienvenidos a un nuevo video, ya lo sabes, mi nombre es Alamina Y nada, entonces no me quiero enrollar mucho, de hecho en la introducción Seguimos aquí en el nuevo set, está muy verga No sé cuándo voy a hacer un video sentado de nuevo porque esto ya me gustó mucho Y espero que ustedes también El día de hoy tenemos noticias muy interesantes Como que Green Day va a tocar en los premios de Game Awards 2019 También una polémica relacionada con esto Que si hubo favoritismo por Death Stranding o si no hubo Hay una campaña con Roblox y Star Wars Y por qué Pokémon Sword and Shield es el mejor juego del universo Así que nada, a darle con el video Antes de que siga el intro, yo sé que te encanta Y yo sé que esto ya lo hice varias veces, pero no me importa Quiero darte este regalo Porque tú sabes que mis 10 segundos están a la mitad de precio Y si los adquieres, puedes participar en un torneo que voy a hacer de Fortnite en diciembre En el que puedes ganar skins, pavos, más 10 segundos Una colaboración conmigo y aparte una también con Santi Santi no sabe eso, se está enterando de eso en este momento Entonces puedes ganar una colaboración con nosotros Va a estar muy muy padre el torneo Así aseguras tu lugar, voy a rifar lugares del torneo también Pero con esto aseguras totalmente que estás dentro Así que ve y aparte te promocionas, qué mejor manera de hacerlo Pero pues ya, a darle con el video Como te dije, la primera noticia tiene que ver con Green Day Green Day es una banda que a mí me gusta muchísimo Y ya la vi una vez en el Corona Capital La verdad se la rifaron y son muy muy buenos Ellos van a estar presentes en los Game Awards 2019 Y aparte de que van a tocar muy chingón como lo saben hacer Dijeron que van a dar un anuncio muy importante Ojo que se puede venir un juego de Green Day Ya hay uno, ya hay un Rock Band de Green Day Yo lo tenía, me divertía muchísimo con él Pero quizás puede llegar un nuevo juego de Green Day Y que revolucione la industria de los juegos de música Por favor háganlo Neta los juegos de ritmo son lo mejor del mundo Santi no me va a dejar mentir Uno de sus juegos preferidos es Guitar Hero Y pues ojalá que ellos tengan la fuerza de revivir estos juegos Porque ya están muertos Aceptémoslo Están más enterrados que nada en la vida Pero yo quiero ver un nuevo juego de ritmo Así como Green Day está poniendo un nuevo negocio en los videojuegos aparentemente Este chufe dorado también tiene un negocio y nos dice lo siguiente Hola me gustaría decirles que tengo un negocio donde personalizo controles Espero que puedan ir a verlo y seguirme Si les gustan también pueden comprar Se llama Neo Controllers Está así en Instagram Vayan a seguirlo Por favor hace trabajos muy chidos Y yo le voy a mandar a hacer uno muy seguramente La siguiente tiene que ver con Amazon Que ya le quiere entrar esto del mundo del streaming Esto ya lo habían dicho hace mucho Pero como que ya nada más dijeron eso cuando anunciaron Stadia Como parecía así de Oye wey yo también voy a sacar uno por si quieres ya después Pero pues ya no anunciaron nada después Y no dijeron nada Y ahorita casi casi dijeron lo mismo Casi casi volvieron a decir Ah pero acuérdate que yo también voy a tener el mío No te hagas pendejo eh Y también anunciaron que están buscando mucha gente De compañías de videojuegos Ya están reclutando gente de Microsoft De Sony Y también del propio Google Entonces esto se va a poner candente Según los rumores y según especulaciones Puede tener relación con Twitch Esta plataforma de streaming de Amazon Tendría relación directa con Twitch Para hacer algo parecido a lo que está haciendo Google con Crowdplay y todo esto Entonces la verdad el sistema de Amazon Me da más confianza que el de Google Stadia Amazon me parece una empresa que hace todo al pie de la letra Que lo hace correcto Y que si no tiene listo algo te avisa Y te dice oye sabes que no voy a poder Aquí está tu dinero Mejor nos esperamos Todos y todos tranquilos Entonces ojalá que el de ellos Este muy verga Hay un rumor muy grande Que puede ser bastante falso Y por eso te lo traigo aquí Para que sepas que es 90% falso Y si ese 10% que queda es real Voy a ser el más feliz del mundo Este rumor tiene que ver con una serie de Netflix Al estilo de estudio Ghibli De The Legend of Zelda Una serie de Zelda Que pasaría por todos sus juegos Bueno la mayoría de los más importantes Y los que tienen también Pues una secuencia entre ellos Se dividiría en tres temporadas La primera temporada tendría A Ocarina of Time Y Majora's Mask La segunda temporada Pasaría desde A Link to the Past Hasta A Link Between Worlds Y la tercera temporada Que sería la animada del estudio Ghibli Más o menos Sería la de The Phantom Hourglass Hasta la de Wind Waker Entonces esa sería la saga de Zelda Esa serían las temporadas que tendría Esa sería O sea pero A mi lo que me parece Es que suena tan bien Que debe ser falso O sea suena tan bonito Y tan perfecto Que debe ser falso Pero también Por otro lado veo que Netflix Ha hecho cosas muy 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 padres Y muy chingonas Y aparte pues Ahorita necesitan echarle Toda la leña al asador Porque si no Se los va a comer Disney Plus Si hacen esto Si logran esto Y si Nintendo También cumple su palabra De ampliar sus horizontes Con sus franquicias Puede ser realidad Y yo sería el más feliz del mundo Obviamente haría reseñas de la serie Así que ¿Ustedes qué dicen? ¿Es falso? ¿Es real? ¿O qué pasó? Borderlands 3 Va a estar gratis Este fin de semana Desde el día de hoy 21 de noviembre Que es cuando estoy grabando este video Hasta el 24 de noviembre Va a estar disponible Borderlands 3 Para ti Si es que tienes Xbox Live Gold Y también si tienes Playstation Plus Si no pues Vete olvidando hermano Pero si quieres participar Pues puedes comprarte Un mes Y puedes ver si te gusta Y aparte de eso Va a estar en rebaja Todas las versiones De Borderlands 3 Todas Hasta la más verga Va a estar en rebaja Así que Puedes aprovechar esta oferta Para probar el juego Si te gusta o no te gusta Te lo compras Pokémon Sword and Shield Es el mejor juego de la historia Y me gusta muchísimo Y está muy divertido No me lo he acabado Por falta de tiempo Pero en serio Cada vez que lo prendo Me pongo muy muy feliz Y eso también ya hicieron 6 millones de personas Es el juego que se ha vendido Más rápido de Nintendo En la historia Ha vendido 6 millones de copias En lo que va Lleva menos de una semana O sea literal Mañana cumple una semana Y ya lleva 6 millones Tú llevas 20 años viviendo Y no llevas ni 100 mil personas Que conoces seguramente ¿Quién eres? Nadie Pokémon ya vendió 6 millones En una semana Y aparte Sigue y sigue Y sigue y sigue Y seguirá por el resto de la historia En total La franquicia de Pokémon Ha vendido 240 millones de copias A lo largo de todas sus entregas Está muy cabrón Está muy bien Y qué bueno que le va bien a Pokémon El jefe de Xbox Game Studios Nos dio una noticia Que nos puso bastante Bastante alegres Porque dijo Que van a hacer Nuevos juegos Y que se van a anunciar Antes de que acabe el año Antes de que acabe el año Te van a traer Anuncios de juegos Que esperas O sea que ya Irán a conocer Como Halo Dijo que están trabajando en eso Y que antes de que acabe el año Vamos a saber más cosas de Halo Porque este Halo Literal nada Dijeron Oigan Va a haber un Halo Nada más Así lo dijeron Ahí va a estar Algún día va a llegar Pero ya no dijeron nada más No anunciaron qué va a pasar Hicieron el Inside Xbox Y todos esperábamos Halo Pura pepita O sea nada Nada Neta No dice nada de Halo Pero dijeron que Antes de que acabe el año Lo van a hablar Y aparte van a anunciar Nuevas IPs Que van a tener Bajo su nombre Armas rotas Que regresan a Fortnite Que de por sí Ya está roto Van a regresar dos rifles Muy buenos Uno me gustaba muchísimo Y el otro no tanto Pero quizás soy malo Pero el primero Es el rifle que tiene una mira Ese rifle era la verga Porque aparte de que Me gusta mucho usar el sniper En Fortnite Este es aún mejor Porque puedes tirar con el rifle Con precisión Cuando estás de lejos Y yo siempre traía este Y aparte el otro rifle El otro rifle que regresa Es el rifle pesado Este rifle Es más recomendable Usarlo de una distancia corta Si tú no conociste estas armas Es porque seguramente Entraste apenas O en unas temporadas Muy recientes Porque antes estaban Y las usaban muchísimo Más el rifle pesado A mí nunca me gustó Pero si a ti te gustaban Y quieres volver a usarlas Estarte tranquilo Porque van a regresar pronto Google Stadia Está en la basura O sea Google Stadia Neta se está muriendo Antes de nacer Ya sé que ya salió Pero ni siquiera Tienen las preventas completas O sea neta Es un escándalo Si tú no sabías esto Google Stadia Vendió más Founders Edition De las que podía entregar Y aparte de eso O sea ahorita Acaban de revelar Que ni siquiera cumplieron Con sus expectativas De ventas Porque la única Que se vendió Es la Founders Edition Y las otras ediciones Están por la mierda O sea que neta No han venido nada Entonces yo me pregunto A ver papi Si vendiste un chingo De Founders Edition Y después No vendes de las otras Y tienes ahí millones ¿Por qué no le metes Más huevos O sea la de Founders Edition Para que ya toda la gente Tenga su Stadia Y ya Al menos la que ya te lo compró Y no la decepcionas aún más O por qué no le metes A que ya esté En todos los servicios Que anunciaste desde un inicio Y no en la caca En la que está Y por qué no le metes Galleta también A que se pueda ver En 4K y 60 frames Y no como está ahorita Entonces reacciona amigo Reacciona Google eres una empresa Muy grande y muy poderosa No creo que te falte Varo o gente Para hacer las cosas Hazlas La escena de la Copa Libertadores Va a llegar a FIFA 20 Y no solamente Va a llegar al juego Como ya lo había anunciado UEFA Sports No yo les voy a traer La noticia completa También Va a llegar un torneo De la Copa Libertadores Y para celebrarlo Se va a hacer En Sudamérica Va a haber 8 participantes De Play 4 Y otros 8 de Xbox One Y se van a batir Por un premio De 100 mil dólares Está muy cabrón el premio Esto es para celebrar La llegada de la Copa Libertadores Y también les iba a decir Si ustedes quieren Que juegue FIFA 20 Díganme en los comentarios Y denle like Al video Yo he tenido ganas De hacerlo por el Volta El Volta me llama mucho La atención Porque FIFA Street Era una de mis cosas Preferidas de pequeño Pero pues ahorita No sé si quieran ver eso O no Y podría jugar contra el Sports Para ganarle Según les es muy bueno Pero estoy seguro Que le ganan lo que sea Al principio del video Te dije que había una polémica Con los Game Awards Por los nominados En específico Hablando de Death Stranding Tú sabes que este juego Tuvo una bipolaridad En las críticas Muy muy cabrona Dijeron muchos Que era una porquería Y que nada más Era el Uber Simulator Y dijeron otros Que era una obra maestra Y que es artístico Y que es que no sé qué Y que es que no sé cuánto En mi humilde opinión Creo que es un gran juego Pero no es para todos Simplemente Es de esos juegos Que te aburren un chingo O te diviertes mucho Porque hay algo Que te motiva a seguir Algo aparte del juego Algo de la historia Algo Pero no la jugabilidad Eso sí está como repetitivo Y así Pero es divertido Relajante No sé Pero lo que pasó Fue que es uno De los juegos más nominados De hecho es el más nominado Con nueve nominaciones En los Game Awards 2019 Le estaban tirando caca A Jeff Kigley Que es el que organiza esto Y es como el director De todo esto Y le estaban diciendo Que es porque le gusta mucho Kojima Y que ya lo había dicho antes Y que no sé qué Y que qué poca Pero él les aclaró Y le cerró la boca A todos Diciéndoles Que hasta en la misma página Dice que hay una junta De varios medios En la que él no participa Que son los que deciden Los nominados Deciden quién va a estar Y hay gente de todo el medio Hay gente de Activision Hay gente de Xbox Hay gente de Nintendo Hay gente de Sony Hay gente de muchas marcas Hay medios de todo el mundo Incluyendo a México Entre todos ellos deciden Bajo votaciones secretas Quienes van a ser los nominados Incluso cuando se publican Los nominados Ni ellos mismos sabían Quienes iban a estar O sea Ellos se enteran Al mismo momento que tú Quienes están en la nominación Así que No le echen caje a este güey También Y pues así dijo Que neta No estaban haciendo nada mal Que no estaban dándole favoritismo A nadie Que si resultaron esos votos Pues fue porque así tenía que ser Y aparte de esto Anunció Esto yo no lo sabía Se pensaba que era un poquito De más porcentaje Cuánto valor tienen los votos De la audiencia Cuánto valor tienen los votos De la crítica Y pues del comité en general De los Game Awards El comité decide El 90% Y el público 10 Se me hace una mamada El público decide una mierda Pero por ti puede ganar O no ganar a alguien Ha habido veces que neta Las puntuaciones se quedan A punto algo por ciento Entonces por ti Puede ganar tu juego preferido Por favor Vota por Smash Por mejor juego de peleas Y métele un report Y una crítica A los Game Awards Por no nominar a MK Leo Y por último Yo tengo la noticia de Roblox Roblox es un juego Muy 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 popular Que también les quería preguntar Si algún día lo quieren jugar Porque a veces me han dicho Pero no he visto tanto entusiasmo Si lo quieren jugar Díganme en los comentarios Este va a tener una colaboración Con Star Wars En la que vas a poder hacer Un O sea Siempre que pienso en esa palabra Pienso en Razer Pero no es Razer Ahorita les digo como se llama Se llama Galactic Speedway O sea no tiene nada que ver O sea no se parece Nada a Razer Pero me acuerdo siempre De los Razers Porque siento que Eso son en Star Wars Son estas naves Que han salido en muchas películas Anakin manejaba una Cuando lo conocieron Es esa Tu puedes crear tu propio Galactic Speedway Y va a haber un concurso De estas máquinas El que haga la mejor Pues va a tener una colaboración Directa con Roblox Y con Star Wars Y le van a dar premios Y te puedes ganar Aunque no seas el elegido Te puedes ganar Un sable de luz Puedes ganarte la túnica de Rey La máscara de Kylo Ren Etcétera Así que si te gusta Roblox Y te gusta Star Wars Este es tu momento Alguien que muy seguramente Va a participar en ese concurso Es el siguiente enchufe dorado Que nos dice Hola Rey enchufe Vengo a ti Para que los enchufes Me ayuden a crecer Quiero llegar a mil suscriptores Y me encantaría poder llegar Con tu ayuda Waffles unidos Por favor vayan a su canal El sube Minecraft Y sube cosas random Y les va a gustar seguramente Porque es contenido Del que les gusta a ustedes Se los juro Y ahora si Pasemos a la parte de preguntas La primera es de De Luis Enso Y me dice Me mandó una historia En la que está viendo Wefra de Juegos Con un filtro de Venom Bailando un cumbión Y me dice Posdata Ojalá algún día Pueda salir en tu canal Wefra de Juegos Al chile te la rifas Siempre veo tus videos Noticias Igual espero algún día Puedo jugar algún juego contigo Saludos a todo el equipo Wefra Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por mandar tu mensaje Ya saliste Tuviste la suerte Que me lo mandaste ayer Y ya saliste hoy Que afortunado eres Saludos La siguiente es de Emma Torre 06 Y me dice Hola rey enchufre Quiero pedir un juego Para navidad Y estoy pensando en el Spider-Man ¿Me lo recomiendas? Si no ¿Cuál? Saludos desde Argentina Pues saludos hasta Argentina Yo te recomiendo muchísimo El Spider-Man Pero recomiendo que te compres La versión con todo el DLC Porque si eres un viciado Como yo Te lo vas a acabar muy rápido El juego principal Te vas a divertir Como no tienes idea Pero te lo vas a acabar rápido Con el DLC Te tardas muchísimo más Casi el doble Y si no También te recomiendo muchísimo El God of War O el Horizon Zero Dawn Cualquiera de esos dos juegos Te vas a llevar horas Y horas Y horas Y no te vas a aburrir Porque son unos juegazos Y la siguiente es de Andy Romano Y me dice Hola Durán La pregunta es ¿Cómo estás? Muchas gracias El primero que me pregunta ¿Cómo estoy? Muy bien, gracias Y tú Andy Romano Espero que estés bien Y me mandaste La historia que mandé Cuando me mudé del otro set Cuando dije F Y que todo se había acabado Pues aquí ya estamos en el nuevo Está muy bonito Y me despido de ustedes Espero que se hayan pasado bien Espero que se hayan informado Y que les haya gustado el video También despido por favor Que me sigan en Instagram En Twitch En Twitter Y en Facebook Y también ya tenemos Una comunidad de Discord Ya se los había dicho En el video pasado Por favor métanse en la comunidad Ahí ando mandando mensajes Pónganse ahí en general Ahí es donde hablo casi siempre Los veo en el siguiente video Y por Discord Y por todas las redes Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!